¡Suscríbete al canal! La base de Camos está fuertemente fortificada. Si capturamos alguno de sus barcos, podremos navegar sin ser advertidos. Léger, mal está. ¡Suscríbete al canal! 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 Inés, a wreck U-E-R Enés, U-I-R Enés, U-I-R Enés, U-I-R U-I-R Enés, 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 U-I-R Arcanthus, tenemos un coloso para ti Leje Enés, U-I-R Enés, U-I-R Enés, U-I-R Enés, U-I-R Enés, U-I-R Enés, U-I-R Grig Enés, U-I-R Enés, U-I-R Enés, U-I-R Gereg In which Baya Gereg Tai UER Inichereg Inito UIR Intiu In which In UIR 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 Gereg Tai U UIR UIR Inichereg Inichereg In which Tai U Gereg Inito UIR Are you repaired? Inito Tai U UIR UIR Yui And Tai U Yui Going to In Enuichereg ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días In which In which are you? I'm going to get a little bit I'm going to get a little bit I'm going to get a little bit ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gereg! ¡Entiu! ¡Taiyú! ¡Inici, Ereg! ¡Ak! ¡Inici, Etymos! ¡Ni! ¡Gereg! ¡Inici, Etymos! ¡Inici, Etymos! ¡Inici, Etymos! ¡Inici, Etymos! ¡Tenemos un coloso para ti! ¡Leyge! ¡Orzós! ¡Greed! ¡Leyge! ¡Yi! ¡Greed! ¡Yareg! ¡Greed! 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 ¡Taiyú! Eníto Enío Yo y él De ya Eníto 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 Greg, Maya En which, Maya Vullo me Paño Into In which, in which In which Into Throw in your way In which In which In which Into In which 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 IORIFAIR 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 UIR IORIFAIR 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 U I U E I E O N GERELL IORIFAIR IORIFAIR Ahí está Kamos ¡Atrapadlo! ¡Inva! ¡Ease volé! A hero has fallen Gehrig U-E-R A hero has fallen. ¿Vos es cheque? ¿Vos es cheque? ¡Ezbole! ¡Ete! ¡Ezbole! ¡Ezbole! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué pasa? ¡Adiós! 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 ¡Gero! ¡Gero! ¡Intil! ¡Iyúr! ¡Gol! ¿Qué pasa? ¡Exploramos! ¡No! ¡Eyúr! ¡Carlos! ¡Yezbolí! ¿Qué dijiste antes? ¿Algo acerca de colgar mi cabeza en tu barco? ¡Tu cabeza decorará uno de los mástiles, incluso si no soy yo el que te la corte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!